Y de estos temas que parecen electorales, donde se suben debates que parecían infructuosos, vamos a platicar con Patricia Mercado, ella es titular de la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo en el Distrito Federal. Licenciada, te agradezco muchísimo el que nos hagas el favor de tomar la llamada. No, al contrario, muchas gracias. ¿Qué tal Iván? Buenas tardes. Buenas tardes, bienvenida. Patricia Mercado, vimos que en estos días el jefe de gobierno había subido la propuesta de incrementar el salario mínimo, no solo en el sitio federal, sino que también repercutiera a nivel nacional. Una intención, obviamente, de empoderar y darle o retribuirle a los trabajadores que menos tienen, el que tuvieran la facilidad o la posibilidad de comprar lo mínimo para vivir. Pero salen diversos sectores a decir que no están de acuerdo y se cuestiona si el gobierno del sitio federal, el doctor Miguel Ángel Mancera, como jefe de gobierno, tiene estas facultades. ¿Tú nos podrías comentar cuál es la intención y si realmente hay esas atribuciones para hacer la propuesta? Bueno, primero, no hay una atribución para subir el salario mínimo de manera unilateral. Hay un mecanismo que es la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, la que cada año tiene 11 representantes obreros, 11 representantes empresariales, el representante del gobierno, que es parte del gobierno federal, que es parte del gabinete ampliado, con tres o cuatro, digamos, integrantes de esta comisión. Esos son los que votan entre el primero y el 31 de diciembre cuánto aumenta el salario mínimo el siguiente año. Ese es el mecanismo de decisión y de, digamos, de discusión. Aquí lo que está diciendo el jefe, el jefe de gobierno está poniendo en la mesa la propuesta de subir significativamente. Significativamente puede ser, puedes entenderlo de muchas maneras. Primero, en los últimos 20 años se ha aumentado en promedio dos pesos. En promedio dos pesos, independientemente de la inflación, independientemente, es decir, no solamente es en términos reales, en términos de peso a peso que se ha disminuido muy poquito, sino también en términos de lo que puedes comprar con eso. Entonces, ¿qué es el gobierno lo que dice? Yo he propuesto un diálogo social, he propuesto un debate. Creo que las cosas efectivamente menos en este momento se pueden tomar ni unilateralmente, ni por un acto de autoridad. Tenemos que construir un acuerdo. Mientras eso sucede, mientras eso sucede, y se están poniendo muchos elementos en la mesa, yo puedo, desde el gobierno delito federal, hacer algo. Porque él siempre ha dicho, bueno, pues hay que poner el ejemplo, hay que empezar por casa cada vez que se lanza una política. ¿Qué se puede hacer como gobierno? Se puede hacer, por ejemplo, en primer lugar, el primer paso para poder debatir cuánto aumenta el salario mínimo, tenía que ser la desvinculación. El salario mínimo hace 30 años se vinculó a muchas, y se le dio muchas otras atribuciones que no tiene. Es decir, con salario mínimo las multas, con salario mínimo los pagos, con salario mínimo pagas el crédito, con salario mínimo las prorrogativas de los partidos políticos. ¿Qué tiene que ver ese valor con lo que le vas a dar al partido político para hacer su acción política? O sea, entonces, tendríamos que tomar ahora una decisión, y la Comisión Nacional de Salarios Mínimos tiene la atribución para mandar esa reforma legislativa al Congreso, aunque también la tienen las facciones parlamentares, y también la tiene el Presidente de la República, el Secretario de Trabajo. Entonces, hacer una reforma legislativa para medir todas esas otras atribuciones, ya no medirlas con salario mínimo, sino con otra unidad de medida. De tal manera que entonces, cuánto aumenta el salario mínimo, tú lo decidas con base en los propios méritos del salario mínimo. ¿Cuáles son sus méritos? La Constitución dice muy claramente, el salario mínimo tiene que alcanzar al trabajador y su familia para comer, para vivienda, para vestido y para el ciclo de educación obligatoria para sus hijos. Y bueno, los 67 pesos en este momento no alcanzan para eso. Entonces, el jefe de gobierno lo que dijo es, nosotros podemos desvincular hasta los municipios en sus propios reglamentos de multas y de buen gobierno, vinculan también sus multas y sus pagos a salario mínimo. Bueno, el Instituto Federal tiene varias disposiciones así. Entonces, el gobierno dice, yo voy a mandar, el gobierno Miguel Ángel Mancera, el jefe de gobierno dice, yo voy a mandar a la Asamblea un paquete para que se resuelva desvincular del salario mínimo todo lo que no tiene que ver con el propio mérito del salario. Dos, ¿qué más puedo hacer? Todas las licitaciones que yo haga, las empresas a las que les compro lápices, botellas de agua, papelería, obras de infraestructura, yo les voy a pedir que dentro de los requisitos que yo pongo como gobierno para contratarlos, el trabajador que menos gane esté en una escala de, él ha dicho, 80 pesos. Puede ser, digamos, a fines de este mes va a poner el documento como definitivo para la discusión, no para la decisión, ¿no? Claro. Bueno, esto es lo que yo propongo, que ninguna empresa le pague a su trabajador más bajo, menos que esa cantidad que propone el jefe de gobierno para que aumente para el año que entra el salario mínimo. Esas son las decisiones que se pueden tomar. Él ha hablado también de un acuerdo. Entonces hacemos un acuerdo aquí en la ciudad, empresarios, trabajadores, el gobierno, y vamos haciendo un esfuerzo porque esas 350 mil personas que en el Distrito Federal ganan el salario mínimo, les aumentemos el salario en un acuerdo. ¿En un acuerdo por cenar? Exactamente, de manera, digamos, al salario mínimo nada más. De los otros salarios ya se definen por oferta de demanda, se definen por la propia productividad del empleo, y obviamente por la capacidad económica, ¿no? Exactamente, de la empresa. Mercado, yo te pediría un favor, Soto, me darías oportunidad de ir a un corte, regresamos y nos platicas un poco. El gobierno del Distrito Federal tiene trabajadores que ganan el salario mínimo, nos vamos al corte, regresamos y nos platicas al respecto, ¿te parece? Cómo no, claro que sí. Te agradezco muchísimo. Es la licenciada Patricia Mercado, titular de la Secretaría de Trabajo. Vamos y regresamos. Y pueden cuestionar, ¿no?, que nos hagan las llamadas con respecto a lo que estamos platicando, el salario mínimo, se debe subir por decreto o no, cuáles son las facultades del gobierno del Distrito Federal, y estamos platicando con la licenciada en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México, la licenciada Patricia Mercado Castro, titular de la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo del Distrito Federal. Licenciada Patricia Mercado, preguntándote, ¿el gobierno del Distrito Federal todavía tiene algunos empleados, empleados, trabajadores que ganan el sueldo mínimo? Sí, no, sin duda. Porque dice el dicho que el juez por su casa empieza. Claro, nosotros tenemos, el gobierno de Miguel Ángel Manciar hereda dos cosas. Una, por supuesto, trabajadores con salario mínimo, que a partir de esta propuesta, a partir de la propia reflexión que hace el jefe de gobierno el primero de mayo, pues por supuesto que dice, bueno, si realmente lo que estamos poniendo en la mesa es que el salario mínimo no reactiva la economía, no está jalando la economía hacia abajo, no fortalece de esa manera el mercado interno porque finalmente también jala todos los demás salarios hacia abajo. Y estamos haciendo una propuesta, tenemos que revisar lo que tenemos adentro. Entonces, por supuesto que hay una revisión. En este momento, Oficialía Mayor está revisando qué tantos trabajadores, pues hay diferentes datos, pero más o menos podemos tener alrededor quizás de unos 5.000 trabajadores con salario mínimo. Y otro, que es el segundo asunto, que necesita una inversión del gobierno de la ciudad, que es que tenemos trabajadores, muchos trabajadores con antigüedades de 6, 7 años o más, que están ganando por honorarios, que eso significa que no tienen seguridad social. Aunque ganen más, están de 6.000 pesos en adelante hacia arriba. Entonces, también hay una instrucción del jefe de gobierno y del Oficial Mayor, que nos ha dado todos los secretarios, de, a ver, que revisen, por lo pronto, con su presupuesto, con el que ustedes tienen, cómo pueden regularizar a esos trabajadores y meterlos a unas plazas que se llaman plazas temporales, pero es un contrato anual, para que esos trabajadores ya reciban pago quincenal y sobre todo tengan seguridad social, que implica no solo servicios de salud, sino todo lo que implica los derechos. Entonces, estamos en estas dos situaciones que, por supuesto, se ha venido regularizando. Que sería lo primero, ¿no?, no necesitará de corregir la situación en casa, porque vemos, inclusive, mucha gente en el gobierno del Instituto Federal que trabaja por honorarios, ni siquiera recibe un salario adecuado, y no tienen las prestaciones sociales. Exacto, exacto. Ese es el segundo problema que ya estamos todos los secretarios preparados para decir, bueno, cuántos trabajadores, en este momento la instrucción es, los que ganen hasta 15.500, más o menos, decía, como de 5.500, 6.000, que son los que tenemos por honorarios, hasta 15.500, meterlos a estas plazas de seguridad social, y bueno, porque ese gobierno está como muy, ya dando la instrucción como muy acelerada de que tenemos que lograr este proceso efectivamente, para dar el ejemplo. Estas son las cosas, no por decreto, sino por decisión política y justicia, que sí podemos tomar. Ahora, se comenta dos cosas que te voy a decir. Una es que los ordenamientos legales, 392 ordenamientos legales aproximadamente, están basados en función del salario mínimo. Uno de ellos, inclusive tú comentabas hace rato, que es las prerrogativas de los partidos políticos. Y se dice que el jefe de gobierno está trabajando en función de que se requieren muchos recursos para estas elecciones que vienen, y obviamente de subir de 67 pesos con 29 centavos a 80 pesos, o más de 80 pesos, incrementaría las prerrogativas de los partidos políticos en un 25%. ¿Tú percibes que la intención del jefe de gobierno es apoyar a los partidos políticos o a las personas que realmente requieren de tener una cantidad que les permita vivir decorosamente, por lo menos en esta Ciudad de México? Bueno, por supuesto. O sea, el jefe de gobierno hace su propuesta el 1 de mayo, que es el Día del Trabajo, porque el salario es el derecho de los trabajadores a recibir su ingreso por 8 horas de trabajo. Lo hace en ese momento, no tiene nada que ver con otras, con estos dos planteamientos, porque la primera propuesta que hace el jefe de gobierno es vamos a desvincular, es decir, y así pasó en Uruguay, en Brasil, en otros países, primero desvincularon. Entonces, todos estos otros conceptos, entre ellos en México lo de los partidos, ya lo que va a aparecer es otra unidad de medida, otra unidad de medida que le vamos a poner un nombre a esa unidad de medida, y esa unidad de medida que la va a establecer la hacienda, cuál es su mínimo para... o sea, cuál es el costo de esa unidad de medida, todo lo vamos a hacer. Sí, que podría ser en un momento dado el salario mínimo de referencia, el que se quede, y el otro que sería el salario que deben percibir los trabajadores. Constitucional es también una propuesta, dejemos ahí salario mínimo con estas para no moverle, y tengamos un salario constitucional, que es el salario que alcanzaría para esto que dice la Constitución del trabajador y su familia con estos beneficios. Hay distintas maneras de desvincular, pero eso no está para nada en la mirada del jefe de gobierno, porque lo primero, y creo que hay un acuerdo, que el gobierno federal, digamos, sale y aparece una percepción de que ya, ahora sí que cerró el debate y esto no sucede. En esta declaración, y lo ha dicho muchas veces el Secretario de Trabajo y Previsión Social, Navarrete Prida, ha dicho, vamos a desvincular. Los centrales sindicales dicen, vamos a desvincular. Eso pasó, decía yo, en otros países. Entonces, sí, ya no hablemos de otras cosas, hablemos solo del salario mínimo, y en salario mínimo discutimos cuánto aumente cada año, decía, a partir de sus propios méritos, cuáles son las consecuencias positivas, negativas, y entonces dónde lo situamos. Pero ya no pueden ser estos dos pesos, porque esa receta de bastar el crecimiento económico de México vendiendo bajos salarios, ya no funcionó, ya nos ganó China, ya nos ganaron otros países, en mano de obra barata. Nosotros tenemos que competir de otra manera. De esa manera, en 30 años seguimos estancados, y nos siguen dando cada mes, diciendo, pues ya bajaron las expectativas de crecimiento, ya volvieron a bajar las expectativas de crecimiento. ¿Por qué no bajamos, por qué no cambiamos la ecuación, no? Sí, porque por el otro lado, perdón, siguen subiendo las gasolinas, y siguen subiendo servicios y muchísimas más cosas. Y la gente sigue ganando ese salario mínimo, y han aumentado. Las personas que ganan salario mínimo, y de uno a dos, ya han disminuido las que ganan cinco, han disminuido las que ganan hasta tres. Entonces, tenemos como muchos elementos, y de verdad, no tiene que ver con otro tipo de consideraciones, porque el primer paso tiene que ser esta desvinculación, y ya no cobrar las cosas con salario mínimo o calcularlas, sino con otra unidad de medidas. Pues ahí están las precisiones. Por lo pronto, que el salario mínimo en 20 años ha perdido casi el 78% del poder adquisitivo, la necesidad de hacer justa la retribución de los trabajadores, por lo menos en el gobierno del sitio federal, se diría que van a empezar por limpiar la casa y poner las cosas en orden. Ojalá que así sea. Te agradezco muchísimo, Patricia Mercado Castro, el que nos hayas tomado la llamada, y si nos permites seguir pendientes del tema, y en alguna otra ocasión que nos puedas acompañar en esta mesa de trabajo, para tocar más a fondo el tema. Cómo no. Muchísimas gracias. Buenas tardes, Eduardo y Bon, y a todos quienes nos escuchan. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Pues ese es el tema, ¿no? Y aclaraciones. Obviamente le preguntábamos a la titular de la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo al respecto, porque en época de elecciones, ya el próximo año, prácticamente en 11 meses, ya estamos encima de las elecciones, pues obviamente se presentan estos temas que dejan entrever que muchas veces es político, más que proteger la necesidad de los trabajadores. Ojalá que vaya en el sentido de darle su justa dimensión a este salario mínimo, y que por lo pronto el gobierno del Distrito Federal tenga ahí la posibilidad de retabular a todas esas personas a las que no les da un trato, por lo menos diríamos, digno, ¿no? Y es la percepción de los ciudadanos, porque haciendo cuentas, como está ahorita el salario mínimo en 67 pesos por 30 días, son 2.010 pesos. Imagínate. Haciendo el incremento a 80 pesos diarios serían 2.400. ¿Para qué alcanza para una familia de cuatro integrantes? ¿De cuatro? Para nada. Para nada. Para una familia. Déjame decirte, con el incremento que hicieron en los boletos del metro, el transporte, 5 pesos por cada viaje, por lo menos necesitas 10 pesitos para ir y regresar. Multiplicar. Ya te representó el 20% de la percepción del salario, nada más en el transporte, la comida, lo que es el vestido. No da simplemente para comprar un kilo de carne que está en 130 pesos, la más barata, 300 pesos el kilo de carne de filete, por ejemplo. O el huevo, que está carísimo también. No, pues a producto de gallina lo reciben, ¿no? Así es. Mira, yo creo que no hay la posibilidad de subsistir con esos 67 pesos con 29 centavos por día. Nada más da usted y se compra, ¿qué? Un hot dog. ¿Cuánto están costando los hot dog? 10 pesos mínimo. Te compras dos, un refresco, otros 10 pesos, 30 pesos. 10 pesos de transporte, 40 pesos, 20 pesos para que se... ¿Con qué llegas a la casa, imagínate? Pues ni con los chones, ¿no? Ni con los chones, ni con los chones. Ni con los chones, ni con los chones. Ni con los chones, ni con los chones. Ni con los chones. Ni con los chones. Ni con los chones. Bueno, ahí está el tema. Ustedes háganos el favor de llamarnos, darnos sus comentarios y se los vamos a hacer llegar precisamente a Patricia Mercado Castro, que es la titular de la Secretaría del Trabajo y que valoren todo este tipo de situaciones.